Me dices que ha llegado el momento de terminar lo nuestro y te vas a marchar y aclaras que como pasa en un cuento siempre existe un principio y no llega el final Me dices que es mejor que sigamos cada quien por su lado que me busque otro amor y así es mejor que para ti es perfecto que se acabe aquel cuento que me digas adiós que poca marcharte sin sentir remordimiento causarte un gran dolor y un cruel tormento al dar punto final a nuestra historia que poca pena tienes al pedirlo me dices que es mejor que sigamos cada quien por su lado que me busque otro amor que así es mejor que para ti es perfecto que se acabe aquel cuento que me digas adiós que poca me dices que no paseamos amigos que me hacen que te vayan los sentidos que poca madre tienes al pedirlo que te vayan los sentidos que te vayan los sentidos que te vayan los sentidos Gracias.